Muy buen día queridos amigos, yo soy Carlos Blanche, mejor conocido como Carepa Las Fresas, Carepa La Banda y Carecito, si tú me empiezas a agarrar un poquito más de cariño. Ahora sí, mucho mejor. Tengo una pequeña historia que compartirles, hace aproximadamente unos 5 o 6 años me di la aventura de irme a vivir a Brasil y poner un estudio de producción, publicidad. Y me acuerdo que lo primero que hice al llegar allá fue ir a la tienda, comprar este pequeño suéter y 3 camisas blancas. Amigos, en ese entonces yo quería ser un emprendedor, absolutamente todos los días me vestía de camisa con este suéter y lo más chistoso es que nadie me veía. No tenía amigos, no conocía a nadie, lo único que hacía era puse mi oficinita, me sentaba en la computadora y todos los días me veía presentable. Quería que esa gran decisión de haber dejado a mi familia, a mi país, a mis padres, a mis amigos, pues valiera la pena. Quería vestirme a la altura de la decisión que había tomado. Por ahí hay un buen dicho que dice que si te ves bien por fuera, te sientes bien por dentro. Yo creo que ese dicho es una verdadera c***ada. Quizás tú eres de los míos y tú, al igual que yo, piensas que esto es lo que soy, nada me va a cambiar, no me importa lo que piensen los demás. Además, estamos en una época de encerrón, creo que se vale, se vale estar en pijama uno, dos días, fines de semana. Pero, ¿qué pasa con la imagen que le estás dando al mundo? Piénselo. Cuando comenzó la primer toma y me vieron llegar todo desarreglado, destruido, descuidado, probablemente dijeron pinche carecito huevón, probablemente lleva todo el día jugando Smash Brothers, probablemente se desveló, se despertó muy tarde, lleva tres días sin bañarse. Probablemente pensaron muchas cosas negativas sin la necesidad de que yo dijera una sola palabra. Y probablemente piensen, está bien, no importa, no importa que nadie me ve, no tengo juntas de trabajo. Pero, por otro lado, ¿qué pasaría si yo me paro aquí frente a ustedes y les digo, amigos, el día de hoy vengo a contarles un consejo de cómo ser mejor? ¿Tomarían un consejo de alguien así? Yo creo que no. Pero, por otro lado, quizás algunos de ustedes se identificarán conmigo. En esta época estamos muy en contacto con nuestras familias. Paso mucho tiempo con mis papás, con mi hermano y si algún día yo me dejo caer, si no me baño, si no tiendo mi cama y mis papás llegan a mi casa y me ven jugar todo el día, estar ahí tirado y dirán, ¿qué pasa con mi hijo? Quizás mi hijo está deprimido, ¿cómo voy a ayudar a sacarlo adelante? Quizás esta época está apachurrándolo un poco y esa energía negativa es algo que no me gusta transmitir en ellos. ¿Cuántas veces me has visto derrotado en esta cuarentena? Una sola vez. Una sola vez. Pero le eché garitas y salí adelante, ¿no? Por un lado ya vimos lo que nuestra imagen dice de nosotros, tanto con los amigos, con los familiares, etc. Pero hay algo mucho más importante. Si estamos en una época tan complicada y confusa, con muchos sentimientos encontrados, con muchas angustias, intentando pensar qué es lo que viene. Imagínense un día despertarse con toda la intención de retomar uno de esos proyectos que tenemos pendientes, ya sea un podcast, comenzar un libro, comenzar un proyecto fotográfico o incluso lanzar un canal de YouTube. Ustedes bien saben que yo tengo toda la intención de escribir un libro, pero si me despierto así y me veo en el espejo, lo único que me va a decir mi reflejo es, porfa, regrésate a la cama. Este video no se trata de vestirse bien, de arreglarse, de cambiarse, no se trata de algo físico, no se trata de estética, se trata de algo mucho más personal. Se trata de ese día que tú te quieras despertar y decir, ¿sabes qué? Hoy quiero cambiar. Pues probablemente podríamos comenzar con la manera en la que nos vemos, para que así, cuando te veas en el espejo, tu reflejo te diga, bro, todavía no has cambiado, pero estás listo para cambiar, hoy es el día. Entonces, el mensaje de todo esto no es decirles que se pongan un saco, que se pongan una camisa, que saquen su suéter, es simplemente que se intenten sentir bien. De cualquier manera, no dejen de compartirme en los comentarios si ustedes también tienen su suétercito de la suerte, si tienen alguna prenda con la que siempre chamean en casa. Y también cuéntenme si ustedes pueden funcionar bien así, sin bañarse, sin en pijama todo el día. Creo que esto funciona diferente para cada persona y no se olviden, amigos, que nunca les voy a decir qué hacer, si no, es simplemente les voy a compartir mi fórmula secreta y espero que les sirva a ustedes también. Y también, amigos, no olviden suscribirse a este canal si no están suscritos ya y cuéntenme si les gustaría que les siga compartiendo este tipo de episodios. Yo sé que son muy diferentes, pero también son un par de pensamientos y sentimientos que me gustaría compartir con todos ustedes. Así que, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!